muy buenos días familia y bienvenidos a un nuevo vídeo de alguien del canal bueno vamos a estar un ratito por la mañana a las sepias vamos a ver si vamos con ellas el objetivo son las 10 de la mañana ya así que van a ser sepias y hasta el calamar así que nada voy a poner un dip directamente para rastrear más rápido el fondo y si hay alguno seguramente ya esté que esté abajo así que el dip nos viene bien también para eso vamos allá qué gusto el primer lance día sin viento prácticamente con un poco lateral pero muy suavecito puedo tirar recto teniendo el viento lateral sin problema bueno vamos allá aquí en el fondo 2 yers y lo dejamos caer otra vez que se mueva un poquito del fondo que se levante un poquito mejor dicho le vamos dando de dos en dos hasta que notemos que en la parada lo agarran y se va tensando y ahí para mi gusto es el mejor momento para acabar una sepia dejar que tire y casi nunca falla así luego hay veces que las sepias pues no cogen el pajarito y se lo empiezan a comer ahí mismo así que lo que hago también después de cada parada después de los dos yers dejo que pare un poco lo dejo quieto y después arrastro la puntera para ver si hubiese algo subido al ee si hubiese algo arrastrando la puntera rápidamente lo notamos lo que queremos es que se mueva por el fondo no queremos levantarlo como con el calamar lo que queremos es que se mueva por el fondo no queremos levantarlo como con el calamar ahí va algo señores ahí va algo veis como os he dicho después de la parada esta no he notado ni que tiraron ni nada ha sido al mover la puntera a arrastrarla un poco ya la he notado hostia un calamar señores es un calamar tío vaya 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 no me lo esperaba eh así que se mueva conmemblada se mueva se mueva se mueva se mueva lo que Ahí hay agua Ahí va agua, señores Es bueno, ¿eh? Es bueno Está la marea muy baja, a ver si llego, tira No sé si se la choco Creo que sí, que es un buen choco Hostia, como tira Gente para arriba Y aún así No sé si es un buen choco Bien, hay una buena pétala Oh, él Oh, él Oye, se ve bien, ¿wear? No sé si la choco No sé si la choco Y me cuesta a ver si me hago a ver si me hago ahí la tengo a ver si me hago a ver si me hago ha pesado mucho para esta maña que tiene es grande pero yo creo que ha comido mucho que guapa ahí lo tenemos no me morde el hilo no se si me lo enganchó he escuchado un frutido ahí tenía el hilo en la boca pues ahí la tenemos una buena sepia con el red killer es vivir el movimiento rápido que bien tío hacemos una foto rápida y seguimos vamos allá un par de jerks tensamos sin estirar del eggy solo tensamos y si empezamos a tensar demasiado ya lo estamos moviendo más de lo que queremos y ese no es el plano dejamos quieto en el fondo unos segundos no notamos tirón desplazamos un poco la punta a ver si hay peso no hay nada seguimos moviéndolo un par de jerks dejamos que caiga y así de familia ahí va algo ahí va algo pequeñito vaya se está haciendo fuerte ahora no pesaba nada y ahora de repente pesa chiquito pequeñito ya se va a ir para el agua vamos ahí está ahí está otro chiquito vamos a soltarlo a ver para que no caiga encima de las algas perfecto entró perfecto al agua no pego chapotazo normalmente pegan un planchazo que no veas no se va a ir e- luz la gente No, 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 no. Ahí va otra, señores Hostia Esto es bestia, eh No lo levanto, tío No sé si enganché algo del fondo Pero no lo levanto Estoy levantando, pero es muy despacio, tío No sé qué es, tío Si me veis la caña, flipáis Esto pesa 5 kilos, por lo menos Buenas ¿Qué tal? Pues no sé qué he clavado aquí No sé qué he clavado, pero no lo levanto No tengo ni idea Creo que sí, que es un pulpo Sí, un pulpete Lo que me ha costado es pegarlo, tú Y eso que no hay ni rocas Uff, liada Hijo puta No Sí, no sé qué está ahí, tío Sí está Ah, casi Ah, se me fue para abajo Qué cabrón Lo tenía dentro de la sacadera, tío Hostia Sigo viendo el pajarito, tío Lo recuperé Recuperé el pajarito No, por lo menos No te molestas si lanzas de aquí, ¿no? No, no Dale sin miedo No te molestas si lanzas de aquí, ¿no? No, no No, no 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 ¡Ay! ahí va, la tercera sepieta la tercera sepieta la tercera sepieta ahí va, la tercera sepieta está pesando mucho ahora no sé si se metió en una corriente a ver, voy a coger la sacadera ahí va, la tercera sepieta ahí va, la tercera sepieta ahí va, la tercera sepieta ahí va, ahí va, ahí va ahí viene no, muy grande, era por la corriente ahí va, la tercera sepieta ahí va, otra sepieta más que bueno vamos a soltarla que sí, un trío ahí va, ahí va ahí va, ahí va ahí va, señores picada más rara he notado, tío parecía como que estaba pegado al suelo además, el primer tirón ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va Bueno, no es malo, eh. No es malo. Hay que ir un suelo de la patita. A ver, yo creo que aguanta. Bueno, no está nada mal. No está nada mal. Otro truquito guapo. Con el balístic. No hay adiós. No, no hay nada que arreglar esto. Ahí va. Ahí va, ahí va. Hostia, tú. Está tirando mucho. No sé si la corriente... Hostia. Mirad, eh. Mirad esto, tío. Es algo bestia. Pero es que también me ha picado muy lejos. Muy, muy lejos. Y claro, hay corriente. Entonces se está sumando todo. Pero... De esas dos carreras que se ha pegado... Me hacen pensar que es algo guapo. Igual no, eh. Igual no. Igual sí. Hostia. Parece, parece un buen cacharro, tío. No parece. Hostia, hostia, que tira para abajo allí. No, 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 no. No, 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 no. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Vaya choco, tío. Qué dicho, chaval. No, 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 no. No había dicho. Hostia. Pesa, eh. Creo que pasa el kilo. No está muy cerca. Ahí la telona. Para acabar la jornada se vio un guapo de kilo. Vamos allá. Vamos. Muy bien, tío. Bueno, voy a hacer una foto. Y yo creo que cerramos la jornada, familia. Bueno, familia. Pues hasta aquí la jornada de hoy. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya servido de algo como pesco yo las sepias. La explicación. Y nada, os lo he dicho. Muchísimas gracias. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, regalarme un buen like. Suscribiros si aún no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo, familia. Chao. Chau. 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 Chau.